Estos equipos están divididos en diferentes sedes a nivel, perdón, diferentes conferencias a nivel nacional. En la rama femenil estamos ahorita divididos con 11 equipos en la conferencia Bajío Occidente, 15 equipos en la conferencia Centro Oriente y 8 equipos en la conferencia Norte. Y en la rama varonil tenemos, en la zona Bajío Occidente tenemos 20 equipos, 20 instituciones, en la Centro Oriente tenemos 13 instituciones y 9 en la conferencia Norte. Así es como está ahorita conformada la División 2. Estamos por cerrar dos conferencias que estamos empujando, estamos tratando de lograr que se lleve a cabo, que es la noroeste y la suroeste. Son dos situaciones geográficas, dos conferencias donde están en estas zonas geográficas un poco lejanas, un poco fuera, y eso nos ha costado mucho trabajo para que puedan participar a nivel nacional. El tema de los costos, la dinámica de los costos de estar asistiendo a las diferentes sedes a veces es complicado, pero bueno, estamos tratando de que se logre y que estas cinco conferencias lleguen a la etapa nacional y obviamente pues haya un ascenso a la Primera División, que es lo que en la División 2 es lo que se busca y es lo que gusta. También quiero mencionar que bueno, en la División 2, en estas zonas que hemos tenido ya muy tradicionales, que son la Occidente, la Bajío, la Centro, pues tenemos varias instituciones que se han incorporado, instituciones nuevas que han estado, pues que gustan o que quieren ya participar de esta liga, como es el TEC Nuevo Milenio de Aguascalientes, la Universidad Cuauhtémoc de Puebla en ambas ramas. Y bueno, algo que se tiene que destacar, que así nació la AVE, es que tenemos de regreso a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La Autónoma de Ciudad Juárez ya había estado con nosotros y bueno, ahora quiere regresar y bueno, está con las puertas abiertas, incluso ya está en programación y planación, ¿no? Y ella va a estar obviamente en ambas ramas, también varonil y femenil.